¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Yo soy Mayra y Mauro en Nígata, Japón. Pero ahorita mi hijo está tomando la siesta y bueno, hoy está ausente. Primero que nada quiero disculparme por haberme tardado un poquito en subir este video, pero es que la verdad, no sé por qué por arte de magia, me puse ocupada. Hasta rara me siento, pero bueno, finalmente hoy ya tuvo un tiemposito y quiero ir aprovechando para tomar el video. Bueno, primero que nada, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, primero, como les había comentado en el video anterior, yo vivo en la prefectura de Nígata, pero me quedé pensando que tal vez muchos de ustedes no conocen dónde se encuentra ubicada esta prefectura. Así que me tomé la tarea de comprar un mapa. ¿Qué es el mapa? Este es el único mapa que pude encontrar cerca de aquí. Y bueno, aquí les voy a mostrar dónde está ubicada. Voy a acercar un poquito para que lo vean. Bueno, Tokio se encuentra en este lado. Esto que ven aquí, de color azul, azul marino fuerte. Ahí no sé si se puede abrir bien. Y la prefectura de Nígata se encuentra de este lado. Esto que ven de color verde bajito. Todo esto es la prefectura de Nígata. Y esta pequeña isla se llama Sado y esta pequeña isla también pertenece a lo que es la prefectura de Nígata. Más o menos de Nígata a Tokio se hacen más o menos como 8 horas igual y menos. Y en Shinkansen tal vez como 3 horas. La verdad yo nunca he viajado de Nígata a Tokio en Shinkansen. Pero es lo que me han dicho algunos amigos que sí lo han hecho. Y bueno, Saitama... Saitama no se llama Fukushima. Fukushima se encuentra de este lado. En este lado fue donde ocurrió el tsunami. Ocurrió en la prefectura de Fukushima y Miyagi. Estas dos prefecturas fueron las dos... Los dos lugares más devastados, ¿no? Por el tsunami. Bueno, aquí está Nígata. Y aquí está Fukushima. Para que también lo ubiquen. Bueno, todo esto de acá es el mar de Japón. Y más o menos por esta parte de acá se encuentra lo que es Corea. Y bueno, ya más, 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 más por acá abajo se encuentra lo que es Okinawa. Pero bueno. Bueno, ya una vez que les mostré... Ya más o menos que ya se ubicaron en el mapa. Bueno, de momento quiero dejar hasta ahí. No, no quiero decirles tantas cosas de aquí de Nígata. Porque si no se van a hacer... Y bueno, pasando a... Al tema del día de hoy. Hoy quiero hablarles acerca del lofuro. Este... Creo que mi hijo ya se despertó. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de lo que es el lofuro. Para los que no saben qué es el lofuro. Este... El lofuro es el baño tradicional de los japoneses. Que consiste en llenar una tina con agua caliente. Este... El agua caliente de esta tina más o menos, este... Como temperatura mínimo, este... Anda más o menos en los 40, 42 grados centígrados. La verdad que sí está bien caliente. Yo la primera vez que me metí a uno, yo no podía estar ni... Ni tres segundos, ¿no? De tan caliente que estaba, ¿no? Cuando yo vi, este... Esto, yo dije... Ay, Dios mío. Yo creo que aquí van a poner a... Por matar, este... Pollos, ¿no? En serio. De lo caliente que está. Pero ahorita ya en estos, este... Cuatro años, ya, este... Ya me he acostumbrado. Y más en esta prefectura. Que neva mucho. En serio. Que ya está el... El agua del lofuro. Hasta tibia el asiento, ¿no? De tanto frío que hace en esta prefectura. Bueno, como les comentaba, quiero destacar que el lofuro no es... Este... No sirve para quitar la suciedad del cuerpo. No, 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 no. No es que en el lofuro lleguen, se metan y se bañen ahí mismo se jabonen. No, 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 no. Antes de meterse a esta agua, de agua caliente al lofuro, primero uno tiene que bañarse. Bañarse primero, quitarse todo lo sucio, lo apestoso. Y ahora sí ya meterse a la tibia de agua caliente. Pero a mí lo curioso de esto es que aquí los japoneses se bañan sentados. No se bañan separados, todo como en occidente. Ellos aquí se bañan sentados. Y todo lo tienen acondicionado, ¿no? Las llaves del agua, la regadera, todo, todo está acondicionado de manera que estén sentados. Está todo así bajito. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿no? ¿Por qué se bañan sentados, no? Y él me dijo que el bañarse sentados, eso hace que ellos se puedan lavar bien la planta de los pies. Yo no sé si me lo dijo en serio o nada, a mí me estaba chavaqueando. Pero bueno, me quedé igual con la duda. Y he investigado en internet, pero no he encontrado nada de eso. Así que si alguno de ustedes sabe el origen de por qué se bañan sentados, pues háganmelo saber en sus comentarios. Me daría mucho gusto poder saber ese origen. Y bueno, otro de los puntos del ofuro aquí en Japón es que, bueno, aquí en Japón es muy común que los niños se metan al ofuro junto a su papá o a su mamá. Es muy común meterse a bañar, incluso hasta todos juntos, ¿no? Papá, mamá y el hijo, ¿no? La verdad no, aquí en Japón no es para que se escandalicen, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el hecho de pensar que, no sé, tu hijo y tú te metas a, se metan a bañar juntos, pues sí ya escandaliza un poco, ¿no? Pero aquí en Japón no, eso es muy 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 normal. Y para nada es de que, pues que, no sé, no es nada así como que sean cosas malas, ¿no? Porque exactamente se meten a bañar únicamente, ¿no? Incluso hasta parejas que se meten a bañar y nada de que se metan a bañar y terminan acá, no en otra cosa, ¿no? No se meten a bañar y es porque se meten a bañar, ¿no? Muchas veces la esposa le daba la espalda al esposo, ¿no? Tienen esa, esa, esa costumbre. Pero bueno, aquí así es, ¿no? Es otra de las cosas por, por si no lo sabía. Este otro de los puntos, es que, bueno, este, otra de las cosas que, que, que se utiliza aquí en, en el lo juro, es que, este, muchas personas utilizan, este, ¿cómo se llaman? Se llaman estas, se llaman sales aromáticas. Utilizan, este, sales aromáticas y les meten ahí en el lo juro. Existen muchos tipos de sales aromáticas, ya sea para relajación, para la piel, para muchas, muchas, muchas cosas. Este, yo la verdad utilizo uno que, que según que para la piel. Pero bueno, te metes y la verdad te deja la piel bien suavecita. Este, este, otra de las cosas es que cuando entras al lo juro, más o menos el tiempo recomendado es más o menos de 10, 15 minutos, no más. Porque, si no, este, se te puede bajar la presión y, este, y te puedes hasta morir, ¿no? Ahí en el, en el lo juro. Así que es recomendable estar por poco tiempo. Por lo mismo, ¿do? De que el agua está súper caliente. Este, ¿qué más? Entonces, otra de las cosas es que, este, por ejemplo, cuando uno termina de bañarse, este, sale uno del del ofuro y hagan de cuenta que este agua no se tira. Ahí se queda. ¿Por qué? Porque, este, la va a, la van a seguir utilizando los demás miembros de la familia. En el caso de los ofores donde hay más, este, familia que vive el abuelo, la abuela, papá, mamá y los hijos. Este, se van metiendo uno por uno, uno por uno y siguen utilizando esta agua del del ofuro. Y como les había comentado, el ofuro no sirve para quitar la suciedad, ¿no? Sino simplemente para relajarse, para poder quitarse lo, lo cansado. Y bueno, en muchos hogares, este, esta agua la siguen utilizando por uno o dos días. Y este, y para que no se ensucie, este, utilizan una como, como una especie de tapa para que no le entre polvo, ¿no? Yo pienso eso. Nosotros diariamente cambiamos el agua, ¿no? Porque yo, francamente, yo no me meto al, al ofuro con el agua que usamos el día anterior. Pero bueno, este, otra de las cosas es cuando ya esta agua está sucia, esta misma agua no se tira, no, no, no. Esta misma agua se vuelve a reutilizar porque la utilizan para lavar la ropa. Otra de las cosas es que aquí, en los cuartos de baño en Japón, este, siempre, siempre, este, va a estar la lavadora. Siempre en el cuarto de baño va a estar la lavadora. Y la taza del baño, para hacer las necesidades, eso va a estar, este, en otro lugar va a estar completamente, este, diferente, ¿no? Entonces, este, esa es la, básicamente, esa es la razón, ¿no? Por la cual siempre va a estar la lavadora porque utilizan el agua del ofuro para, este, lavar la ropa. Ese es otro de los puntos. ¿Qué más? Este, creo que de momento eso es todo del del ofuro. Espero que no los haya aburrido. La verdad se me hizo un tema, este, pues algo cotidiano, ¿no? Como les había comentado, enfocado un poquito en la vida cotidiana. Y bueno, ahorita les voy a mostrar un video de cómo yo diariamente preparo el ofuro. Así que para la próxima que les digan que, ah, esto, voy a preparar el ofuro y entonces ya van a saber más o menos todo lo que se hace. Y bueno, este, el tema del día de hoy, eso es todo. Y bueno, para el siguiente video, este, quiero darles un adelanto porque resulta que yo hace poco conocí a una amiga mexicana. Y bueno, muchos de ustedes ya la conocen, ella también tiene su canal en YouTube, ella se llama Ruti, Ruti Mexicana de Japón. Y bueno, este, el fin de semana, este, me fui a su casa y bueno, ahí estuvimos mi hijo y yo. Y bueno, me la pasamos súper, entonces quiero, este, quiero hacer, este, quiero mostrarles cómo, este, me la pasamos ese fin de semana. Y este, y bueno, no se espérenlo. Este, y bueno, de momento eso es todo y nos estamos viendo para la próxima semana. ¿Ok? Bueno, bye, bye. Bueno, amigos, aquí quiero mostrarles cómo yo preparo el ofuro. Aquí les estoy mostrando mi baño. Bueno, esta es la tina. Este, ahorita voy a preparar el ofuro. Voy a poner aquí la, la cámara para que ustedes vean todo el, ay. Todo el ritual que llevo, que hago todos los, todos los días. Ay, creo que ahí se ve bien. Bueno, ahí vamos. Y bueno, mientras la lavo, les voy a ir explicando. Diego, no tiene la gran ciencia, ¿verdad? Finalmente nada más para usar. A la baratina. Hago una esponja. Este es un jabón especial para lavar la tina. Lo ponemos acá. El jabón, lo ponemos así. Sacamos la esponja y empezamos a lavar. Esto, esto que tiene de color azul alrededor de la tina, eso, pues ya no se quita, ¿no? Eso ya es, este, pues una mancha. Una mancha porque generalmente siempre está ahí en la... Ay, ay, ay. Es donde llega la, el agua, entonces ya. Por más, ya es una mancha que por más que le lave ya no se le quita. Ay, ay, ay. Vamos a, a lavar bien la tina. Ay, ay, ay. Bueno, ya que quedó bien lavada, vamos a encuadrar. También lo voy a preparar. Hacer esta parte. Vamos a preparar. Aquí el baño. Bien, 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 bien. Ya quedó. Ya quedó dejadado. Ahora vamos a poner, ay, el tapón. Ay, bueno. Y ahora vamos a... Aquí le prendemos al este botón. Tadá. Y bueno, ahí ya empieza a salir el agua. El agua caliente. Y bueno, ahora nada más esperar a que se llene la tina. Una vez que se llena la tina, este aparatito de ahí nos... Nos avisa que ya está listo todo. Y bueno, lo que les quería mostrar aquí es que como les había dicho anteriormente, aquí en Japón se bañan sentados, por eso es que está, está este banquito, y esta jikara ahí para enjuagar el zacate. Ahí está la llave. Ahí está la llave que está, pues, al mismo nivel de donde está el banquito. Y ellos utilizan más esta manguera aquí, ¿no? Ellos no tienen para nada la... ¿Cómo se llama? La... La regadera arriba, ¿no? Bueno, tiene ahí, de hecho, pues, para ponerla así. Pero generalmente siempre la ponen ahí. Este, ¿qué más? Y bueno, hay juguetes porque aquí en Japón, este, es muy común que los niños se metan a bañar con el papá o con la mamá. Por eso es que yo aquí tengo mis juguetes y los niños lo disfrutan mucho. Este, otra cosa, ¿qué más? Y bueno, aquí en el cuarto de baño tenemos la lavadora. Ustedes disculparán ahí mi montaña de ropa sucia. Esta es la lavadora. Mi lavadora ya es del año de la canica, está muy vieja. Y bueno, en la parte de arriba está un secador. Porque en época de invierno la ropa nomás no se seca. Y bueno, yo tengo también aquí este calentador. Este calentador también lo usamos en invierno y funciona con petróleo. Este, cuando preparo el baño, pues, también pongo el calentador y ya, este, el cuarto se pone calientito. ¿Qué más? Tengo ahí la báscula para pesarse. Aquí están las toallas. Todo y bueno, más o menos esto es lo que tienen todos los, el cuarto de baño. Y bueno, pues, 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 pues,